El marketing de servicios es un área del marketing que adapta algunas de sus prácticas a las peculiaridades propias de los servicios, frente al tradicional enfoque del marketing en torno a productos. El marketing de servicios es un área de reciente desarrollo que ha cobrado especial importancia por el peso económico de estos servicios. En virtud de lo anterior, la asignatura desarrolla, en un nivel o grado, las competencias gestión organizacional, gestión pública y toma de decisiones en la gestión pública. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar estrategias de servicios en una organización. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.